Estamos en ese momento crucial de la perspectiva de seguridad pública, en donde los más favorecidos y los más protegidos, desde luego que somos la población salvadoreña. Así es que... El régimen de excepción ha sido un, digamos, un agente, un factor importante dentro de lo que ha sido la efectividad del trabajo que hoy se ha hecho. Lo que en el pasado no se tenía, obviamente. Bueno, recordemos cómo venimos. Yo estaba haciendo historia, hoy que estábamos escuchando al director de centros penales. La verdad es que yo tuve la oportunidad de estar en algunos centros intermedios y en unos centros penales, ya sea de mediana, alta o como se le llame en el sistema penitenciario, de alta peligrosidad. Y estaba recordando momentos que yo pude observar ahí en las cuales el control penitenciario nunca existió. Era un ambiente en el cual había una permisividad de hechos. Una changoneta, decía alguien. Alguien me decía, es una changoneta. Y la verdad es que en el plan control territorial, yo creo que el presidente de la República fue bien claro, Ernesto, donde nos dijo, miren, tenemos que controlar el interior de los penales, de raíz. De raíz. En todo lo que es la tecnología y todo lo que son los controles internos. Y esa raíz era parte de ahí. Y eso es parte del plan control territorial. De esa raíz, delictiva. Delictiva. Porque esta también es la economía delictiva, que es la que usted me decía, que están desarticulando y que le van a apostar mucho a ver todo el tema de negocios, lo decía el presidente en la intervención. Los negocios de fachadas en sectores bien vulnerables, ¿no? Igual, recordemos aquí en mercados hay tiendas, hay negocios, fachadas. Hay mucha gente que se ha aprovechado inclusive de este fenómeno de la violencia para lavar dinero, porque también hay que decirlo, Ernesto, entonces yo creo que tanto la Fiscalía, la Policía y el Gabinete de Seguridad estamos en ese camino y dándole cumplimiento a las directrices de nuestro presidente de la República. Hemos estado en reuniones con el señor presidente, la población lo ha podido ver. Hemos estado hablando inclusive con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la nueva procuradora. Entonces, todas esas iniciativas, esa integración y ese trabajo conjunto, porque también aquí hay que decirlo, no solo se trata de ir a agarrar gente y irla a meter a la cárcel, sino que hay que aprender a respetar los derechos también, como lo decía nuestro presidente, los derechos de los delincuentes, pero no olvidar los derechos humanos de la población honrada, trabajadora, el verdadero salvadoreño, que es el que mueve la economía, el que vive diariamente y el que defiende todos los símbolos, no voy a decir símbolos patrios que están incluidos, sino todo lo que es el quehacer de un salvadoreño en esta sociedad. Él lo decía muy claramente, hay que empezar a ver por todos los derechos humanos de toda esta gran mayoría de población que somos los salvadoreños que queremos este país y el delincuente, pues hay que tratarlo como delincuente. Ok, a ver, hay un patrón, hay algún protocolo que asume la responsabilidad, la autoridad a la hora de establecer cualquier tipo de captura, y que de alguna manera ha sido punto de crítica por algunos sectores que han visto que se han generado ciertas violaciones y ciertas capturas de personajes inocentes. Nosotros desde las iniciativas penales y procesales autorizadas por la Asamblea Legislativa firmamos un protocolo de actuación. Este protocolo está firmado por cuatro autoridades, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Ministro de la Defensa Nacional, el Fiscal General de la República, que es el delegado constitucionalmente y con las leyes secundarias para la política de persecución penal, y también la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que en este caso yo represento lo que es el agente de autoridad, el juez de la calle, el que tiene el criterio de detener a alguien en la calle y llevarlo a un proceso penal a través de la Fiscalía. Entonces, este protocolo de actuación ahí está bien claro y ahí va incluido lo que es el respeto a los derechos humanos de los delincuentes, pero también está incluido, Ernesto, el respeto a los derechos humanos de los salvadoreños honrados, que son trabajadores y no aquel sesgo solo de los que a esta sociedad le cargaron, el hurto, el robo, las detorciones, el asesinato, etc. Entonces, yo creo que las actuaciones policiales están sustentadas jurídicamente y estamos dándole cumplimiento a lo que nuestra Constitución y las leyes secundarias nos permiten. ¡Suscríbete al canal!